La esterilización de perros y gatos es fundamental para erradicar el maltrato animal. Aunque esta estrategia ha sido aplicada en Jalapa desde hace varios años, no toda la población tiene la posibilidad de pagar por este servicio. Por ello, veterinarios como Raúl Barranco y asociaciones civiles como Proyecto ARPA unieron esfuerzos para que la población de escasos recursos en esta capital cuente con este beneficio de manera gratuita. En el marco del homenaje y despedida a este médico veterinario, que ha realizado jornadas de esterilización gratuita en esta ciudad, se harán 400 esterilizaciones en cuatro colonias de la periferia. Necesitamos cortar esta cadena porque es enorme, es muy muy grande. Entonces, la esterilización aquí en Jalapa tiene hace muchos años que empezamos, precisamente con Raúl es uno de los primeros médicos que empezamos hace 30 años, como te decía yo. Entonces, digamos que ya hay una cultura bastante importante. Lo que no hay son los recursos, porque como bien preguntabas, en un médico particular, una esterilización te puede salir mil, dos mil pesos o más. Este festejo que me hacen, pues no es para mí, es para esos animalitos a los que hemos ayudado. Llevamos ya, repito, 30 años y ahorita es el momento en vida de regresarle algo a ellos, algo de lo que ellos me han dado a mí y regresarle a ellos. Como parte del homenaje al médico veterinario o zootecnista Raúl Barranco, pionero. En los últimos años, en la esterilización de perros y gatos en esta ciudad, este sábado se realizó el conversatorio Educación y Bienestar Animal, en el que se expusieron distintas formas de cuidar los derechos de los animales. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.